Y es que acusan a Honguito de atracar a un joven que vino a conocer al país. ¿Cómo así, Villalona? De uno a otro, oye eso. Un dueño de una joyería acusó al urbano Honguito Wadesero de ser el responsable de atracar y quitarle todas las prendas a un joven que vino de los Estados Unidos a conocerlo. Y el mismo Honguito supuestamente lo atracó junto a otro. Dios mío. Vamos a escuchar esto. Honguito, entonces tú eres un tigre. Contrataste al panamio que vino de Nueva York que no sabe nada que es RD y como él un fiel seguidor de la música que te respeta a ti, a Rochi, quería conocerlo, lo llevaste por un barrio y al final lo que hiciste fue atracado. Le quitaste todas las prendas, le quitaste el reloj y le quitaste los cuartos. Se salvó que él fue hábil y pudo irse porque querían hasta romperle los vídeos en la jipeta que le andaba. Entonces tú eres un tigre, Honguito, ¿no es verdad? En eso que tú andas y con él te estás pegado, atracando y vendiendo gente en la calle, hermanito, violando código, cuando tú sabes que lo que es un asociador, que lo que anda trabajando y buscándose en su cuarto y tú lo que anda en malo correo en la calle, Honguito, tranquilo que nosotros vamos para la fiscalía y el lunes tempranito a ponerte tu querella. Te vamos a poner tu querella en la fiscalía y lo vamos a resolver a nivel legal. Porque tú eres el más tigre que anda atracando. Yo tengo la prueba ahí, cuando él tú lo estás atracando que él me llama y tú estás ahí haciendo el malo correo que a este golpe le dieron. Entonces tú eres el más tigre, Honguito, tranquilo, hermanito, que esto se paga aquí en la tierra, ¿entiendes? Esto se paga aquí en la tierra. Pero usted parece que no sé si debe cuarto, que está desesperado y lo que anda quitándole a los otros en la calle. Ese joyero que ustedes vieron ahí, él es un joyero, el que estaba hablando, que quería poner la denunción, Honguito. Él es un joyero que yo lo he visto mucho en las redes y a él le gusta hacer muchos shows mediáticos. El otro día, supuestamente, a él lo atracaron en su negocio y le quitaron muchísimas prendas y él salió gritando, que si yo qué, que mi negocio. Y le robaron muchas prendas. No sé si ustedes se acuerdan que salió en la noticia y eso se regó en la noticia porque en este país no verifican la noticia, no indagan. En este país, mira, yo tengo un pana que se llama Soto Comunica, que tiene de relajo a toda la página del país. ¿Por qué él hace contenido para Facebook? Por ejemplo, la vaina de Boca Chica, el pecado de Boca Chica, 15 mil, la vaina de que le iba a meter una pedra a una tipa de parqueos y no le daba un dinero. Eso es, él tiene de relajo el país entero con eso. Y yo me curo, güey, yo diablo, marito. Tú eres la, tú eres la, 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 tú eres, ¿cómo que se dice? O sea, contigo yo verifico que en este país la gente no investiga la noticia porque el que mira cómo tú pones de relajo toda la plataforma de noticia a nivel nacional e internacional porque no investigan y el caso tuyo de una vez lo meten y que denuncien que si yo qué, ¿entiendes? Entonces, en este país hay personas como Soto, que es mi amigo y ese pana que no sé, no sé, que son gente que crean un contenido, crean una vaina, se ponen en serio, se ponen una cebolla, gritan, y lo sube tú el mundazo y tú el mundazo le copias y ya es una noticia porque este país vive de eso, vive del show mediático, sin investigar primero. Eso es, y es muy lamentable de que páginas, por ejemplo, de noticias que nosotros conocemos, periódicos digitales y periódicos que tienen un historia en este país, señores, se presten para este tipo de noticias porque vincula a figuras como un guito que no sé, no sé si fue real realmente, pero estoy hablando de la parte de que aquí hay mucha gente, señores, que hace un sonido y todo el mundo le cree porque salen en varios portales, pero que son cosas que a veces son falsas, ¿me entiendes? Y ese tipo de páginas no investigan. Entonces, hay un grupito que tiene desrelajado este país. Entonces, ese muchacho, ese joven de la joyería, yo cuando veo una gente en las redes que es muy mediático, que hace muchas cosas, que si yo qué, yo lo veo que es un sonidita y que dan para cualquier cosa, ¿me entiendes? Con cualquier vaina, hasta con un artista. ¿Me entiendes? Y puede estar hasta vinculado con el mismo artista. Sí, di eso, di esto, que estoy apagado, di que yo te atraqué, sí. ¿Me entiendes? Porque son gente que están acostumbrados a hacer eso, son gente que empiezan pagando a influencia para que lo suban y eso, entonces paran en eso. Entonces, yo realmente estoy un guito, yo no lo creo dir que al 100%. Puede ser verdad, pero yo entiendo que un guito, después del bobo que hizo, él está muy tranquilo, porque él sabe lo que le espera, si pone un huevo, porque él sabe que aquí ya la gente y las autoridades no están cogiendo de saco a nadie, dudo de que él haya hecho, de que un malo coro, de que un tipo que él está, lo están contratando y le dan un 100 mil pesos, él se lleva para ir a su padre, y los panas que andan con él. O sea, que yo entiendo como que no hay esa necesidad. Digo yo. No creo mucho de lo del pan. Mira, lo que yo comparto es que soy bien cortito, y va a que, Ñe, porque primero, ¿cuáles son tus aspiraciones de tú venir de Estados Unidos a conocer a un guito? Es lo primero, ¿verdad? ¡Qué hígado! ¡Qué hígado! Entonces, lo número dos, ¿cómo tú con un guito mismo te vas a montar y vas a irte para un barrio que tú no sabes, porque es tu primera vez en el país con cadena? Es lo número dos, ¿verdad? Es que eso se yo te cuento, yo como pariguayo, como que a mí no me cabe en la cabeza. Una gente que venga de allá, que por primera vez ha venido aquí, y que quiere conocer a un guito, y que quiere ir con un guito, con el bien indicado, montarse en una jipeta, a conocer un barrio, pero por colisien, si eso fue de verdad. ¿Tú entiendes? Es como que tú dices de verdad, por eso es que yo comparto lo de ella, hasta que no hay una cámara rara o algo nuevo, yo no entiendo. Pero, escúzame, acuérdate, Villalona, que nosotros aquí descubrimos, el honguito tenía un negocio con las mujeres, las mujeres, hay mujeres que, mujeres artistas que tienen su dinero, usaban, utilizaban los servicios de honguito, ¿cuáles eran los servicios? Tú vienes al país, yo dije que soy tu novio, va, duramos dos días, dos días o tres días en sonido, después yo te doy un pecozón, y tú vas a los foques llorando que yo te doy, y ya después de ahí suelto un tema, lo hizo como con cinco mujeres, y nosotros aquí decimos de una vez que eso era un negocio. Yo lo que quise era ver, la cara de ese fiscal. Pero tú le llegaste a lo que yo estoy diciendo. ¿Cuál es su denuncia? Cuénteme. Es difícil los capitaleños relajarán a nosotros, los ciudadanos. Vamos a ver, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Camila. Camila, ¿dónde usted vive? En Estados Unidos. Cuénteme, ¿qué fue su denuncia? Bueno, mi sueño era conocer a un guito. Resulta que yo nos quedamos en juntar en un sitio, me monté, me llegó a conocer donde he grabado, y me llevan toda la prenda. Camila, ¿desde qué edad tú eres huéfana? Mínimo, mínimo, tú no tienes familia. Oye, conoce a un guito. Ay, no, señor, qué búlgula. No, pero... Es que eso es de verdad, de verdad, de verdad, eso está terrible. ¿Qué hígado? Ustedes vengan a Estados Unidos, a conocer a un guito. ¡Guau! Ay, no, yo no puedo más. Tú estás perdido, señor, ¿eh?